José Iranzo ya descansa en el cementerio de su Andorra natal. Allí se le ha dado sepultura esta mañana entre jotas improvisadas como colofón a dos días en los que ha recibido el cariño de cientos de personas. El funeral ha sido un acto sencillo pero cargado de emoción y respeto en una barrotada iglesia de la natividad. Creo que hoy perdemos un gran andorrano, turolense, aragonés y español y que ha llevado la provincia de Teruel y Andorra por todos los confines del mundo por lo tanto cualquier persona que luche, que trabaje por Teruel y que lo haya hecho como lo ha hecho el pastor de Andorra creo que debe estar en nuestro recuerdo. Es una pérdida importante en Teruel, tenía todos los reconocimientos que se pueden tener era hijo adoptivo de la ciudad, tuvo la medalla de los amantes por el 75 aniversario de boda pero sobre todo lo que tenía por encima de todo y lo que sigue teniendo es el calor de los turolenses porque en nuestra ciudad la verdad es que la figura del pastor de Andorra ha sido siempre querida, admirada y casi venerada dentro del mundo de la Jota como en tantos otros lugares. Se ha ido el alma de la Jota, el alma viva que quedaba de la Jota, una pérdida irreparable son razones de vida, son 101 años los que tenía pero uno no se hace a la idea de perder a José Iranzo, a un hombre que era todo corazón que había llevado a la Jota a todos los lugares, no ya de España sino del mundo porque había salido mucho y es un hombre queridísimo, al trato muy cariñoso y de verdad pues es una pena tener que venir hoy aquí a su entierro a Andorra. Las Cortes quiere estar aquí hoy para poner en valor la figura de la persona de José Iranzo la figura de una persona que con tanta humildad, con tanta sencillez y con esos orígenes también tan sencillos, con esos orígenes de algo que también identifica Aragón como son los hombres y mujeres del campo, pues ha podido llegar tan lejos y además ha transmitido unos valores y una enseñanza que creo que no va a caer en el olvido y desde luego es un buen ejemplo a seguir para nuestra tierra. Un andorrano, turolense, español, creo que se sentía muy orgulloso, sobre todo de ser de Teruel porque si algo llevaba siempre, era la cruz de San Jorge de su provincia él la llevaba siempre a Gala a ser de Teruel y se nos va uno de los mayores turolenses históricos, podemos decir. Para el mundo de la Jota se nos ha ido un poco el padre, el abuelo que teníamos todos, el referente porque era una persona que era un libro abierto y cada vez que venías te instruía y siempre aprendías cosas nuevas con él, al margen ya de sus cosas personales, no de sus historias y de sus vivencias por el mundo. Tanto en el pasillo central de la iglesia como en el cementerio no han faltado las jotas más emotivas las de su despedida. Para estar contigo en el cielo Ay, no levante tanto el vuelo Para que acoja el pastor Hoy se nos va el fío José Por nuestro hermanos, miembro de nuestra familia y amigo nuestro Padre que estás en el cielo En este día tan triste Levanta tu vuelo al cielo Hijo ilustre de su Andorra Hijo ilustre de su Andorra Gloria de nuestro Aracón Siempre ha sido nuestro ejemplo Mi querido José Iranzo Hijo ilustre de su Andorra Hijo ilustre de su Andorra Hijo ilustre de su Andorra acon